¿Eh? ¡Ay, ay! ¡Ya! Invictor Detectivo y el secuestro de los compas El nuevo libro de Invictor ya a la venta Este es un coche pequeño en GTA V Ahora te muestro uno normalito ¡Más grande! La limusina más larga ¿Pero cómo te quedas si te digo que hoy jugaremos un cara a cara con un coche tan, 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 tan largo que ni siquiera cabe en la pantalla? ¡Dentro vídeo! ¡Bum! ¡Hasta luego chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos de vuelta con Montonco Trollino y Team VK ¡En un Face to Face! ¡Eso es mamadísimo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso es un superhéroe! ¡Es un superhéroe! Bueno, bueno, estoy supertrollino ¡Así que pillemos a motos! ¡Adiós! ¡Piramos! ¡Eh! 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 ¡¿Dónde va?! ¡Jajajaja! ¡¿Qué nos ha tirado el Trollino?! ¡Pues no te tienes Timbaaaa! ¡El superhéroe es un poco troll! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Eh! ¡Pero que no va a levantar sin esperarme! ¡Vale! 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 ¿Qué es este? ¡No voy a volver! ¡Tú tranquilo! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Hola! ¡Vale, valletón! ¿Qué es eso? ¿Se ha muerto o no? ¡Ah, no! ¡Que se le ha caído la moto! ¡Aprovecha! ¡No! 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 ¡Es mi oportunidad! ¡Vavooo! ¡Que es muy difícil! ¡El Trollino va ganando! ¡El Trollino va ganando! ¡Eh! ¡Claro! ¡Porque soy un superhéroe! ¡Mi rata! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Timba! ¡Adiós! ¡Tío! ¡Vale, voy, voy! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Cuidado! ¡¿Qué es esto?! ¡Es una dimensina! ¡No se puede pasar! ¡Es un coche muy largo! ¿Cómo que no se puede pasar? ¡No, no, no! ¡No se puede! ¡Que me tiras! ¡Que tiene un coche muy largo! ¡Que tiene un coche muy largo! ¡Que no puedo! ¡No puedo! Déjame pasar, déjame pasar Bueno, pues aquí Te voy a contar un chiste No quiero chistes ¡Que no puedo pasar! ¡Claro que no puede! ¡Hola! ¡Me he dicho que nadie puede! ¡Pelatroni! ¡No, no, no! ¡Hola! ¿Pero qué has hecho? Ah, ¿sabes qué pasa? ¡Hola! ¡Han desaparecido! ¡Han desaparecido! ¡Llévame! 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 ¡Te pego! ¡O te reviento! ¡Muchas gracias, Troni! ¡Hola! ¡Ya tengo una larguísimo! ¿Ahora qué? ¡Trolino! ¡Ahora qué? ¡Trolino! ¡Toma! ¡Me ha reventado! ¡Va! ¡Súbete! ¡Que tengo muchas plazas! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Venga! ¡Me subo! ¡Echame una mano! ¡Venga! ¡Hala! ¡Que está metido ahí adentro! ¡Oye, Víctor! ¡Echame una mano! ¡Vamos a llegar! ¡No vamos a llegar! ¡Es imposible! ¡Ven! ¡Echame una mano! ¡Hay que tener mucha habilidad! ¡Uy! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Así no! ¡Así no! ¡Que viene el timba! ¡Que viene el timba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Vale! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡Que haces tonto! ¡Que nos estaba mirando! ¡Nos estaba mirando! ¡Loco! ¡Al timba! ¡Lo estáis tratando como una pelota de fútbol al timba! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Aaah! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Como se pasa esto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que se lo están pasando timba! ¡Lo pasan sin nosotros! ¡Sin los permisos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No se pegan entre ellos! ¡Pues normal! ¡Claro! ¡Se ayudan! ¡Se ayudan! ¡El mondongo con su nuevo color Favorito! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Claro que es mi color favorito! ¡Es el color moco! ¡Si! ¡Verdad! ¡El color de los mocos que te sacas por la mañana! ¡No! 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 ¡Se recupera! ¡No se recupera! ¡Uy! ¡Lo que me ha tocado! ¡Uy! ¡Lo que me ha tocado! si pues creo que no vas a pasar si va a pasar si va a pasar me va a salto no si si estoy que has pedido que suerte voy a por ti que no me funciona no tengo ruedas no tengo ruedas ayudadme ya te ayudo te voy a desatascar por la parte de delante mejor por ahi no por ahi no por ahi no por ahi y el tipo va a llegar y el tipo va a llegar eh tenba tinba no tengo una bicicleta yo he tocado una bicicleta al parguela que tonto eeah bicicleta Yo tambien me he callo no me lo creo soy tan grande que no puedo esquivar a nadie venda esquivar a ti ¿Qué tal trollie? ¡Toliz y gafas! ¡No! ¡Qué rapida! No, 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 no... Éramos amigos, éramos coleguillas Nono, son amigos, yo no'm tego muevo Y Timba ha llegado, ¿verdad? ¡Yo he llegado, he llegado! ¡Eh! ¿Qué le ha dado a la Efe, el mondongo? ¡Qué le ha dado a a la Efe! ¡Qué igual el Diego volándooo! Vale, 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 vamos a hacerles la vida imposible Que no lleguen que voy último Vale, vente vente aquí a la rampita, les esperamos ¿Qué tal Trolli? ¿Cómo va? ¡Adiós! ¡Pero no me tiré! ¡No, claro! ¡Pero has dicho compañeros! ¡Que tiene otro coche largo! ¡Otro coche largo! ¡Es que no! ¡Que se ha puesto bien! ¡Que se ha puesto bien! ¡No! Se ha caído por Dios ¡Se ha caído solo! ¡Toma esquivada! ¡Toma esquivada! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que tienes que llegar a tirarlo! ¡Párate! 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 ¡Es que si no, que yo me escapo! Y se escapa el timba ¡Hala! ¡Que no quepo! ¡No puedo hacer otra cosa! ¿Cómo no? ¡Te reviento! ¡Te voy a aventallo a ti! ¡Cada por ti! ¡Uy! 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 ¡Tima, tío! ¡Tima, tío! ¡No se caer ya! ¡Que no se cae nunca! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no se cae nunca! ¡Es coche asqueroso! ¡Caeros! ¡Caeros! ¡Mondongo! ¡Que le dispara! ¿Cómo que dispara? ¡Que no pasa nada! ¡Tengo el coche largo! ¡Nunca puedas derrotarlo! ¡Disparadlo! ¡Que disparo! ¡No, no, no! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta! ¡A mí déjame pasar! ¡Me pido, me pido! ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Adiósplinao! ¡Disparadlo! 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 ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Muyere! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Maldonado! ¡Que me ha matado al final del mapa! ¡Que me ha matado al final del mapa! Oye, por cierto, ya no soy un huevo podrido, ya no voy último ¡Hala otro! Otro cambio un pincho Pues yo el último, pero los últimos serán los primeros Primero soy yo No, no, no Y me reviento a las ruedas Y me reviento a las ruedas Otro camión pincho Y me caigo solo, es que soy estúpido No, 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 no No te caigas, no te caigas No, 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 no Llegué por los pelos Vale, Timba tiene un camión pincho Eh, tirad a Timba Mirad a Timba Pasa, Timba Pasa, Timba Muere Adiós, camión pincho No, no, no Yo disparo Estoy loco No, no, a ti te dejo que ganes A ti te dejo que ganes Me piro Pero por qué no me dejes Quitarme este coche, asqueroso Pero que me dejes en paz Vamos todos con el carrito Vamos todos con el carrito No, Mondongo va a venir con algo mucheto No, no, os vais a enterar No, Mondongo No vais a llegar en la vida Mondongo no Que Timba va primero Pero por un momento Que no, pero si voy detrás muestra Que voy tercero Es mentira Si claro Que es Timba el primero Te lo juro Pero que me pone tercero Hola Ven aquí Hola A ver como pasais Venga Jajaja Se ha caído solo Vale, vale, ve por tu enemigo Vamos Yo no soy tu enemigo No, no Vale, matalo Mátalo 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 Bien Y si me subo Si me subo Si me subo Tengo que cargarme al Trollino Tengo que cargarme ya Ve a por Trollino Ve a por Trollino Jajaja Buena, Mondongo Que no hay inquieto Vamos, Trollino Pasa con esa bici ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Trollino? ¿Quién se ría ahora? Eh, que no vale Con una bici es imposible No, tío Es imposible Mondongo aquí En el spawn Hombrero Bien, Mondongo Tú no le des a la F Para que lleguemos los demás Corre, corre, corre Oh, no Uy, ¿quién tiene Montertrak ahora? Timba No, tú, no, tú No, yo soy tu colega Soy tu amigo Soy tu amigo Ahora ya no hay amigos Lo que me ha costado llegar Carmo me ha tirado al suelo Qué asco Uy, qué pena Ah, dilo antes A por Timba A mí no ¿Pero por qué a por mí? Timba se cae solo Pero si me ha disparado La quiero ser Mondongo Vale, vale No, no, no No, no Espera, espera, no te preocupes Que le disparo No, eso sí que no vale Eso sí que no vale Guarro Mátalo, mátalo, mátalo Guarro Pero Mondongo, pero Mondongo Que no me mate No, no Buena, buena, buena Buena, buena Vale, vale Paso, paso, paso Pero que va a ganar Víctor Adiós ¿Cómo voy a ganar yo? Si voy con un Monster Truck No, no, no No, no No, no Yo voy con un Monster Hunter Bro Si la bici se nana No puedo con esta bici yo Es que estás mazado ¿Cómo se va más rápido? No entiendo ¡Mondongo asqueroso! ¡Vamos! ¡Veteo! Me cago en tu brin ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está Trollino? ¿El Trollino? Pues ya me lo ha pasado ¡Ya ha pasado Trollino! ¡Ya ha pasado! ¡Ya ha pasado! ¿Ahora qué? ¿Quieres el Monster ahora? ¿Quieres el Monster ahora? Voy a ganar yo Pringao ¡Pira Beto! ¡Porque estoy mamadechimo! ¡Pira Beto! ¡Y he pasado por delante de vosotros! ¡Sólo me queda el Timba Track! ¡Y con esto ganaré! ¡Pira Beto! 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 Me ha reventado, loco Me ha reventado, güey Me he caído Me ha reventado, chaval ¡Yo me ocupa de Trollino! Vale, vale, ocúpate, ocúpate, ocúpate ¿Pero por qué? ¿Por qué esa manía? ¡Que no, que no! ¡No tranquilo! ¡No te hago nada! ¡Hala! ¡Cago en ti! ¡Jajajaja! Creo que viene el Timba Track, viene el Timba Track, chaval ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Quieres probar otra vez? ¿La turno va a pasar por debajo? ¡Uy! ¡Que buena! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Que va muy rápido para detrás! ¡Tira de F! ¡Yo estoy mamadísimo! ¡Estoy! ¡Mamadísimo! ¡Adiós! ¡No se lo va a pasar! ¡Dame la F! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale la F! ¡No vale la F! ¡F en el chat! ¡Tíralo! 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 ¡Chaval! ¡No! ¡No! ¡Pues la cola! ¡La trasera! ¡Que va a ganar del Trollino, loco! ¡Tira Trollino! ¡Tira Trollino! ¡No, yo voy con Trollino! ¡Oh, chuche! ¿Cómo que vas con Trollino? ¿Cómo que vas con Trollino? ¡Vale pues! Espérate que le doy por Trollino ¿Cómo? ¿Cómo que vas conmigo? ¡Ja, ja, ja! Sí, pero te tenía que tirar igual ¡Eh! ¡Eh! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡No, tío, no! ¡Corre, corre, corre, maldita sea! ¡Corre, maldita sea! ¡Corre, corre! ¡Tú corre! ¡Vengo! ¡Ah, ya tiene que salir al final, Timba! ¡Porque ya estoy solo! ¡Sí! ¿Estás solo? ¿Seguro? ¿Estás solo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Timba, timba, 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 timba! ¡No! ¡Tío! ¡No me lo creo! ¡Quinche, Timba! ¡Tío, aquí me ha pisado un tobillo! ¡Quiero ganar yo! ¡No, quiero ganar yo! ¡No, quiero ganar yo! ¡Vamos, Timba, tíralos, tíralos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Oh, vale, tú, vale, tú! ¡Se ha acabado uno! ¡Se ha acabado el Vito! ¡Se ha pegado! ¡Los tenemos! ¡El otro! ¡Woooh! ¡Qué épico! ¡F! 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 ¡Dale a la F! ¡No, por Dios! ¡No me funciona! ¡Le estoy dando a la F! ¡Es útil! ¡Porque se ha salido del coche! ¡Ahora! ¿Cómo que ahora? ¡Tengo la última opción! ¡Tengo la última opción! ¡No te voy a dejar! ¡Esto va a ser una carrera bici! ¡Los cuatro! ¡Qué! ¡Me deje! ¡Pero rápido! ¡Que Trollino va a ganar! ¡Y no puedo cruzar! ¡Timba, parate un momento! Voy a por vos ¡No, no! ¡Pero qué hace Timba ahí! ¡No puedo cruzar! ¡No puedo cruzar! ¡No puedes cruzar! ¡Trimba también tiene la bici ya! ¡Hola! ¡Me he matado otra! ¡Los tres! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo, Trolli! ¡Tengo un truco! ¡Tengo un truco! ¡Ultima opción! ¡Hola! ¡Ultima opción! ¡Ultima opción! ¡Que se ha pillado! ¡Que se ha pillado un avión! ¡Ven aquí! ¡Me voy a fijar contigo! ¡Ultima opción! ¡Vamos! ¡Recógeme Trollino! ¡Espera que intento subir! ¡Que no sé! ¡Que no sé cómo lo haré esto! ¡Pero que no, Tim! ¡Pero se puede saber dónde se ha ido! ¡Que no sé cómo se controla! ¡Vale, vale! ¡Aún podemos ganar! ¡Aún podemos ganar! ¡No sé qué controlarlo! ¡Trollino! ¡A la F! ¡A la F! ¡Para estabilizar! ¡No, no! ¡Mira, mira! ¿Quieres ver cómo te estabilizas? ¡Yo te lo estabilizas, Trollino! ¡Estabilizamelo! ¡Ya te lo estabilizas! ¡No! ¡Esto no lo estabilizas! ¡Estabilizas! 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 ¡Fuera! ¡Estoy loco! ¡Sale Chucky! ¡Eh! ¡Hala! ¡Es mío! ¡Que va a ganar! ¡Toma! ¡Ble! ¡Que va a ganar el Simba! ¡Voy a ganar! ¡Prigao! ¡No! ¡No! ¡¿Quién me ha matado?! ¡No vale eso! ¡Nadie te ha matado, Timba! ¡Dios! ¡Quieres gente que viene, mondongo! ¡Lo voy a estabilizar! ¡Apuños! 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 ¡Hala! 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 ¡Dios! ¡Acaga! ¡Hala! ¡Hala, lo voy a preguntar! no te toques contra mi no te toques contra mi sigo vivo montongo 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 hacemos un trato pero no me mates si pasas vale yo paso mira vale fuera del coche te malo fuera del coche te malo a puñitos a puñitos subete conmigo no lo pasamos juntos subete montongo voy 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 que viene el timba m que aqui es y activa un Un momento que llego Muchas gracias por el viaje Un momento que llego No, 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 no No, no, no Llego primero Llego primero Si, gane No, vale No, 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 no No, no, no No, 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 no